Muy buenas amigos, yo soy Eddie y en este video tenemos una guía muy básica sobre construcción de puestos en Starfield. Esto porque en un siguiente video les voy a compartir una guía también básica de cómo subir rápidamente los primeros niveles ganando experiencia por medio de los puestos que podemos hacer en diferentes planetas. Es importante que sepamos que podemos hacer puestos en casi cualquier planeta, excepto en los que tienen condiciones adversas. Ya una vez que hayamos avanzado los niveles y hayamos desbloqueado las habilidades necesarias para eso, vamos a poder construir puestos en prácticamente cualquier planeta donde podamos aterrizar. Para construir un puesto lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el escáner y presionando lo que sería el botón de X, vamos a ver que nos aparece esta pequeña baliza y esta baliza en realidad no tiene ningún costo de construcción. Lo que aparece arriba a la izquierda son los recursos disponibles, es decir, que si colocamos esta baliza por acá, al rango de alcance que tiene este puesto, los recursos a los que vamos a poder acceder van a ser al hierro y al agua. Una vez que sabemos en dónde queremos colocar nuestra baliza, vamos a presionar el botón de A y con esto ya se coloca y se crea un puesto. Como vemos a lo largo, tenemos el límite de este puesto. Hasta ahí podemos hacer construcciones. Esto es un diámetro bastante amplio, la verdad, y este es lo que sería nuestro puesto inicialmente. Ahora vamos a presionar este pequeño botón que nos permite cambiar la vista y a partir de aquí vamos a ver que esto se convierte más en un juego de gestión que otra cosa. Presionando lo que sería el botón de B vamos a abrir el menú y aquí cambiando con los botones RB y LB vamos a ver las diferentes categorías. Lo primero que hay que considerar sería la sección de estructuras, como por ejemplo las estructuras que son como salones y que vamos a poder construir diferentes edificaciones en esta zona. También son importantes los extractores. Los extractores son los que podemos colocar en las zonas marcadas con color para poder obtener recursos como por ejemplo hierro. Para que funcionen ciertas cosas como los extractores vamos a necesitar fuentes de energía, como por ejemplo matriz solares o turbinas eólicas. Y conforme mejoremos las habilidades del personaje o lo que serían las investigaciones, pues vamos a tener más objetos que podemos construir. También vamos a tener cosas como plataformas de aterrizaje para que podamos aterrizar la nave al lado de nuestra base y de hecho vamos a tener también algunas plataformas especiales como enlaces de cargamento que nos van a permitir mover recursos de un planeta a otro e incluso de un sistema a otro. Ya como objetos generales, el juego tiene bastante decoración. Tenemos expositores, tenemos también decoraciones, cajas de almacenamiento, tenemos objetos mobiliarios y todo esto lo podemos colocar dentro o fuera de las estructuras. También tenemos las diferentes mesas de artesanías, lo que sería la mesa de trabajo industrial para crear objetos, la mesa farmacéutica para crear medicamentos, la mesa de armas para mejorar nuestro equipamiento, nuestras armas. También la mesa de trabajo de trajes especiales para ampliar las capacidades de nuestro traje y así sucesivamente. También tenemos la de laboratorio de investigación. Es muy importante para desbloquear un montón de funciones de los puestos y de otras cosas. Y como ven, cada una de estas cosas que puedo construir en las bases tiene un requisito de recursos. Por eso es muy importante que donde sea que nosotros vayamos a construir bases, andemos bastante recursos variados, principalmente recursos minerales, pero también algunas cosas nos van a pedir objetos. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero hacer este cuarto, me está pidiendo plomo, me está pidiendo aluminio y me está pidiendo un objeto que se llama sellador que debemos conseguir. Para conseguir estas cosas, en caso de que no las tengamos, podemos presionar el botón de cuadrado y van a empezar a seguirse los objetos que necesitamos. Es decir, que cuando vayamos a diferentes ciudades donde hay vendedores, si necesitamos alguno de estos objetos y ellos lo tienen en la lista de venta, van a aparecer con esta pequeña lupa azul, lo que nos va a recordar que necesitamos comprarlos. Como podemos ver, este es un pequeño puesto que yo ya tengo construido en el juego. De hecho, tengo varias cajas de almacenamiento, lo cual es súper bueno en los puestos para guardar todo tipo de recursos. Y como los tengo guardados aquí, a la hora que quiero construir algo, los recursos disponibles van a ser tanto los que ande yo en el traje, como en la nave, como también en estos almacenamientos. Así que supongamos que queremos crear otros módulos nuevos, otros módulos por aparte, vamos a ponerlos por acá. Entonces vamos a entrar al menú con el botón de B y vamos a seleccionar este módulo. Entonces lo primero que hacemos, viendo que tenemos plomo, aluminio y selladores de sobra, es que vamos a presionar el botón de A. Ahí todavía no está colocado y es porque el juego nos da la opción de seleccionar la altura que queremos para el módulo. Digamos que lo vamos a poner ahí y confirmamos de nuevo con A. Ahora podemos poner otro módulo a la par. Como vemos, se genera directamente. Digamos que podemos poner este que tiene ventanales porque es un cuarto hidropónico. Y con los gatillos podemos hacer que el módulo se ubique en las otras posiciones que tiene por defecto. De esta manera podemos construir módulos bastante rápido. Digamos que podemos ponerle este por acá. Vamos a ponerle este acá. Y vamos a ponerle una esclusa. La esclusa se la vamos a poner por aquí. Y ya tenemos un módulo que tiene entrada. Ahora queremos que tengan ventanas. Esto es tan sencillo como acercarnos a las paredes de los módulos y darle A. Y podemos darle varias veces para ver si tienen varios modelos. Este solo tiene un modelo de ventana, así que ahí se lo ponemos. En este otro módulo tenemos una o dos ventanas, me parece. Y podemos girarlo así, presionando A varias veces y ya vamos a tener varios módulos de ventana. Esto necesita o no necesita energía. La realidad es que esto no necesita energía. Si nosotros queremos, podemos construir algo que requiera energía. Y entonces ahora sí vamos a tener que construir paneles solares y demás. Entonces ya que tenemos esto, podemos construir, por ejemplo, después un módulo para que, una plataforma para que aterrice en nuestra nave. O podemos construir extractores o almacenamientos. Por ejemplo, aquí yo tengo todo este complejo de extractores que están sacando recursos. Todo esto lo vamos a ver en un video un poco más detallado después. Pero como pueden observar, así podemos hacer rápidamente un pequeño puesto. Ahora vamos a salir de acá y vamos a ir a ese puesto para ver cómo podemos personalizarlo por dentro. Que honestamente es lo mismo, pero la cámara o donde se ubique la cámara para crear nuestro puesto va a depender de dónde esté nuestro personaje. Así que creo que es más sencillo desplazarnos rápido con él. Como vemos, aquí está el puesto. De hecho, se ve bastante bien. Me ha gustado mucho lo que es la creación de puestos en este juego. Y bueno, ahí podemos ver todas las habitaciones que colocamos. Vamos a entrar de nuevo a la cámara en primera persona. No es indispensable, pero yo lo prefiero así. Abrimos el escáner, presionamos el botón de X y entramos nuevamente a la construcción de puestos. Con el botón de B, abrimos nuevamente el menú y pasamos a las otras opciones. Y por ejemplo, aquí vamos a ver que tenemos expositores. Entonces, por ejemplo, podemos poner esto acá o podemos poner muebles. Creo que teníamos aquí la sección de muebles. Vamos a poner unos muebles por acá. Digamos, ahí hay sillas. Conforme vayamos desbloqueando cosas, vamos a tener muchas más que se van a ir habilitando. Y las podemos girar con los gatillos. Así que vamos a poner, por ejemplo, aquí un taburete. Podemos poner aquí camas, que esto es muy útil porque nos permiten dormir y hacer que pase el tiempo. Y también tenemos otras cosas adicionales, ya como consolas, que honestamente son solamente decoración, pero hacen que se vea mejor el lugar. Incluso tenemos pequeños robots, como robots de saneamiento, de jardín o de seguridad. Y también tenemos torretas, que esto lo que sirve es para defender el puesto en caso que hayan criaturas que anden por ahí. Pero como vemos, este tipo de cosas sí requieren energía. También podemos tener aquí las mesas de artesanía y podemos instalar prácticamente cualquier cosa que nos alcancen los recursos. ¿Para qué queremos puestos entonces? Principalmente la utilidad que yo he visto con los puestos son tres. Una es que aquí podemos tener lo que serían los almacenamientos para los recursos. La otra es que aquí podemos hacer farmeo de ítems para que consigamos subir de nivel o bien podamos ir a vender objetos ciertamente valiosos a las diferentes tiendas. Y lo otro es que aquí también podemos tener a nuestra tripulación trabajando, intensificando lo que serían los resultados del puesto. Es decir, si entramos en el menú de opciones y nos vamos abajo a la sección de la nave, vamos a ver que aquí nos aparece el botón Y que dice dotación. Ahí lo presionamos y nos lleva a el control de los personajes que podemos asignar, ya sean a la nave o bien a el puesto y ellos estarían trabajando en el puesto. Tenemos también una mesa para trabajadores que podemos poner acá y pues las diferentes puntajes que ellos tengan que ayuden en las cosas de puestos van a ayudar a que nuestra producción sea aún mayor. Así que si este video les ha gustado, no olviden que pueden dejar un like, suscribirse al canal para más contenido como este y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos por acá. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.